Yo sé que te contaron Que estoy fumando demasiado Que me la paso aquí sentado Fumando, fingiendo que te había olvidado Me va matando a este guayabo ¿Y qué cara pondrás, ti bebé? Cuando me vuelvas a ver Si te vas, piensa bien Aquí no vas a volver Aunque si vuelve está bien, todo bien ¿Y qué cara pondrás, ti bebé? Cuando me vuelvas a ver Si te vas, piensa bien Aquí no vas a volver Aunque si vuelve está bien, todo bien Y me dijeron que ahora fuma Y que estás madura Estuve acordándome de ti, bebé desnuda Yo sé que es una locura Una locura Que me hace bien, pero me tortura Yo sé que te contaron Que ando bebiendo demasiado Que me la paso aquí sentado Con tantas chismitas a mi lado Y yo no te he olvidado Yo sé que te contaron Que ahora y que bebo demasiado Que me la paso aquí sentado Fumando, fingiendo que te había olvidado Me va a matar este guayabo Hey Hello me Andy Rivera Dímelo, Maya Blacks It's the way, what you do Hello me, ma Ya no tome, ma Mmm Estamos conmigo demasiado Marquinhos, ma Que la meta en el ango Pero igual A veces pucana Música 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 Música